bien y ya estoy en vivo de vuelta ya es martes y de nuevo aquí el teacher Eduardo siguiendo con esta costumbre de los martes estar tomando unos cuantos minutos de la mañana transmitir un video en vivo y bueno aquí a ver como sale bueno son desde las cosas de transmitir en vivo, ahí está otra vez tenía esa duda de la calidad, sigo teniendo problemas con la conexión es un problema que ha venido a ser recurrente que degrada mucho la calidad del video pero bueno se lo voy a atribuir a los gajes de estar transmitiendo en vivo, de repente funciona, de repente no, a ver aquí nomás esperando un poco, a ver si, me cambio por más que me cambio en la casa me pongo cerca del módem, me alejo un poco siguen sucediendo estos problemas pero bueno, como he dicho igual pudiera grabar el video aparte y luego cargarlo pero bueno, eso la idea igual pero creo que quita mucho el punto de que sea pues vaya en vivo de que así como se usan las cosas como fluyen las ideas pero bueno ya estuvo suficiente de estar deambulando por por las cuestiones de la conexión este vamos a dejarlo así de esa manera entonces así como fluya que desgraciadamente sí afecta la calidad del video pero bueno, como insisto vamos a dejarlo como atribuirlo a gajes de la transmisión en vivo y esperemos bueno, que se arregle ya sea por mi lado del módem o que Facebook también mejore su servicio en fin el tema de hoy bueno, como ya está en el día como ya está en el mensaje del video es hablar un poco sobre el valor de la educación a distancia y más que nada la problemática aquí que tenemos en tanto a la educación a distancia porque bueno, ahorita yo creo que estamos en la etapa todavía de la novedad estamos en una etapa inicial aunque ya tiene algunos años funcionando pero todavía estamos en esa etapa infante de de que la vemos estamos todos maravillados por todo lo que se puede hacer por todo la extensión de recursos que se pueden implementar por las plataformas y también por la extensión en tanto a que tanto se puede ampliar un curso ya no de repente ya no estamos restringidos a un edificio a un salón de clase solamente con los alumnos que vayamos a tener ahí con los espacios limitados de repente ahora ya tenemos potencialmente un número ilimitado de alumnos a través del mundo que bueno ya los tenemos cursos así a esa escala que son los cursos masivos y eso tiene sus características pero a mí bueno aquí en este video lo que a mí me concierne hablar lo que a mí me interesa hablar es específicamente ese detalle de qué está pasando entre lo que es educación a distancia y me voy a enfocar más en lo que es educación a virtual por supuesto y lo que es el salón de clases este comparativo que tenemos que está sucediendo todos los días que a lo mejor no lo hablamos a lo mejor incluso no nos damos cuenta de que lo pensamos pero ahí está ahí está en la manera en cómo abordamos cursos virtuales las actitudes que tenemos hacia los del salón hacia los virtuales y bien entonces creo que aquí la circunstancia es que vemos estas dos modalidades salón de clases que es para nosotros la tradicional la de siempre vaya hemos crecido en el salón de clases desde prácticamente el kinder y quizás muchos podemos hablar de maternales también desde los dos años ya están en un entorno que es simulado como un salón de clases seguimos kinder primaria secundaria entonces es un entorno que conocemos muy bien y de repente entramos ya en lo que es educación media superior o educación superior y empiezan a surgir estas alternativas de educación a distancia y bien claramente los tenemos diferenciados son dos entornos diferentes por un lado bien vamos a ver entonces que cuáles son las características que describe un salón de clases bueno tenemos un edificio delimitado con sus paredes puerta tenemos mesabancos pero más importante aquí es el recurso humano por supuesto tenemos un profesor un docente que estamos viendo que sabemos dónde está ciertos días de la semana en un horario específico hemos crecido hemos crecido con ese paradigma y también sabemos de antemano que vamos a un salón de clases y tenemos compañeros de clases que con algunos nos vamos a llevar bien con otros no tanto que con algunos siempre vamos a hacer equipos de trabajo con unos trabajamos bien y toda la dinámica que se genera ahí en ese entorno social tenemos eso esas son algunas de las características importantes que no están dichas explícitamente dentro de un salón de clases pero ahí están forman parte de ello tenemos ese entorno social ese docente y esos espacios delimitados con materiales específicos que ya tenemos la expectativa de tenerlos eso es lo que tenemos en un salón de clases por el otro lado en un espacio virtual en un salón virtual las cosas son muy diferentes porque de repente el espacio físico desaparece por completo en la naturaleza de un salón de clases por supuesto sigues estando dentro de un espacio físico sea tu casa sea un café al cual fuiste fue a en la escuela de repente ya es el cualquiera pero es diferente en el que no vas a un lugar específico a tomar ese curso a distancia es de donde sea por lo tanto desaparece la esencia de lo que es ese espacio físico desaparece las ventanas la puerta todo eso desaparece el profesor o la profesora de repente ya no sabes esa idea de que yo sé dónde está el profe ciertos días de la semana a ciertas horas y puedo consultarle ya no está eso en un curso virtual ya no lo tienes entonces eso para muchas personas es un shock muy grande desaparecen los compañeros porque de repente ya no están a tus lados ya no identificas exactamente con quién trabajas bien con quién trabajas mal de quién va a haber grilla de quién se van a discutir o hablar de con quién vas a ser equipo muchas veces no los conoces nunca les has visto las caras y excepto solamente que hayan cargado una foto de ellos en la plataforma y muchas veces cargan fotos pues de animales que les gustan o de paisajes entonces realmente nunca conoces a la persona ni se diga cuando no ponen una foto de perfil entonces claramente ahora lo único que queda es quedaste tú en un espacio de manera individual con una computadora o igual con un teléfono celular con un teléfono inteligente y tenemos estos dos entornos que identificamos sabemos que son diferentes porque los vivimos diferentes no es lo mismo un salón de clases con profesor sus detalles específicos y el contexto el contorno social que se desarrolla ahí contra lo que tienes en un curso a distancia un curso virtual en donde ya sabes de antemano que vas a trabajar de manera individual que tu profesor pues ahí está en línea y en teoría está a las 24 horas del día pero no te va a responder de manera inmediata igual te responde el día siguiente en dos días no hay un horario de clases propiamente dicho puedes ir a donde sea quizás eso puede ser a favor porque tú tienes la oportunidad de encontrar un lugar cómodo para ti pero no hay estén sobre ti de que tienes que hacer la tarea esos son los temas eso desaparece bien dos contextos muy diferentes y los identificamos como tales pero aquí es donde viene mi pregunta que viene a raíz de todo este video si identificamos estos dos entornos como diferentes los trabajamos y sabemos que trabajan diferentes ¿por qué entonces es que tenemos tantas dificultades para abordar estos cursos a distancia? no podían faltar mis perros por supuesto entonces bueno otro de los gajes de estar en vivo entonces de nuevo si reconocemos que estos entornos son diferentes ¿por qué tenemos estas dificultades de abordar un curso a distancia un curso virtual? ¿por qué tenemos tantas dificultades? si yo de antemano ya sé cómo es qué es lo que está pasando ahí bien no es el propósito de ahondar completamente en esta problemática educativa porque es muy amplia pero si al menos me interesa abordar lo que es los puntos de partida los puntos de entrada y no más para quedarse uno pensando un poquito bien aquí pareciera que uno de los puntos aquí a mencionar ya posterior aquí a la pregunta es que tal parece que a pesar de que sabemos que estos dos puntos son diferentes estos dos entornos son diferentes tal parece que lo que cuando ingresamos en un curso a distancia en un curso virtual lo que queremos es que ese curso virtual sea como el curso de un salón de clases es decir forzamos el que tenga un espacio físico cuatro paredes docente mesabancos compañeros a mis lados estoy intentando en alguna manera forzar ese entorno en un entorno virtual que pues sencillamente por su naturaleza no los tiene obviamente que podemos pensar que la razón por la cual esto suceda es que el el salón de clases es lo que conocemos de toda la vida crecemos en un salón de clases literalmente crecemos en un salón de clases desde que tenemos como he dicho desde el inicio para muchos desde maternal desde dos años hasta la universidad una buena parte de nuestra vida se va en un salón de clases es lo que conocemos de repente estamos ahora en un salón virtual y queremos que el salón de clases que siempre hemos conocido de siempre sea o insertarlo de alguna manera forzarlo a lo que es el salón virtual el salón a distancia y sencillamente no puede suceder sin embargo identificamos que son diferentes pero presentados ante esta problemática de educación a distancia intentamos regresar a lo que conocemos y solucionarlo de esa manera pero no nos damos cuenta que si ya sabemos que son diferentes no podemos usar la misma solución para dos cosas diferentes tenemos que encontrar soluciones correspondientes a cada problemática unas soluciones para el salón de clases otras para lo que es el salón virtual entonces bueno estoy volteando constantemente para acá porque aquí tengo para que no se me olviden tengo aquí apuntados mi listado de puntos de nuevo queremos llegar aquí al entendimiento pues de que en efecto los dos entornos son diferentes no nomás identificarlos como diferentes y diferentes identificarlos como diferentes sino aceptarlos como diferentes más que nada porque al aceptarlos como que son diferentes que yo entiendo que son diferentes entonces voy a darme cuenta que si yo voy a tomar un curso en un salón de clases y voy a tomar otro curso en un salón virtual yo sé que yo debo de invertirme de maneras muy diferentes en ambos ahora cuando hablo de inversión mía estoy hablando de cosas muy específicas en primer lugar estoy hablando una inversión de actitud mi actitud va a ser muy diferente en un entorno social a un entorno a distancia mis mis habilidades las habilidades mentales esas van a implementarse de una manera en un salón de clases por la naturaleza social que va a surgir de ahí y se van a implementar de una manera diferente en un entorno a distancia por la característica de autonomía o de individualidad que emerge de ese entorno y por último las acciones que acciones yo como estudiante voy a tomar en un salón de clases tradicional ciertamente mis acciones van a ser dictadas en buena medida por el entorno social la naturaleza de ese entorno social en el cual se desarrolla mi experiencia de aprendizaje teniendo un profesor ahí enfrente en un espacio físico mis acciones van a ser muy precisas para que yo logre esa experiencia para que yo enriquezca esa experiencia de aprendizaje por mi parte y va a ser muy diferente la inversión de acciones que yo debo de llevar a cabo en un espacio virtual en un salón virtual en donde y bien intentando de nuevo se me cortó la transmisión tuve que resetear aquí todo brevemente pero bueno lástima porque de nuevo de esas problemáticas de estar transmitiendo en vivo entras de repente en el ritmo del flujo de las ideas y te lo cortan así de tajo bueno entonces iré aquí de nuevo al punto entonces e intentar retomar donde me quedé en el video anterior que quedó fraccionado este sería el valor de la educación a distancia intento número 2 y bien estaba hablando sobre la inversión la inversión había entonces comentado que identificamos las diferencias en lo que es un salón de clases y lo que es un salón virtual identificado las dinámicas que suceden en ambos y había dicho entonces que lo importante el punto aquí es que si los identificamos como diferentes pero no los entendemos realmente y esa falta de comprensión es lo que nos está llevando a tener una problemática dificultad al momento de abordar los cursos a distancia y bueno entonces es en este video en donde estoy dando una opinión sobre qué podemos hacer qué diferente actitud debemos de tomar y a cuál entendimiento debemos de llegar para empezar a tomar el camino adecuado en tanto a abordar un curso a distancia entonces al momento de estar de tener esta interrupción abrupta es hablando de las inversiones que uno como alumno puede dar en un curso a distancia o cómo son diferentes las inversiones mejor dicho en un salón de clases contra la inversión de uno en un salón de clases virtual y cuando hablaba de inversión como le había comentado me refiero a las inversiones de actitudes de habilidades y de acciones esta esta combinación de tres elementos es lo que me va a van a ser los catalizadores para que suceda esa experiencia favorable de aprendizaje en ambos entornos identificándolos como diferentes había comentado entonces que una inversión de actitud en una de la naturaleza del salón de clases tradicionalmente como lo conocemos genera ese entorno esa dinámica social somos parte de un grupo lo identificamos somos parte de esa dinámica generamos esa energía hacia ese entorno social entonces mis actitudes van a estar relacionadas a ese dinamismo a esa energía que fluye en ese entorno social del salón de clases mis habilidades van a estar en buena manera van a reaccionar sobre ese entorno social que se genera con mis compañeros y con el profesor incluso con el entorno institucional al cual estoy asistiendo la manera en como yo espero que ciertas otras personas contesten cuando yo contesto como contesto cuál es la calidad de mis contestaciones dentro del entorno de clase esas son inversiones de mis habilidades y finalmente estaba hablando de las acciones del estudiante qué acciones yo voy a ejercer pueden ser cosas como tomar notas ahora lo que está más de moda por su practicidad es tomarle foto al pizarrón interactuar con el profesor aclarar dudas con quien aclaro dudas buscar recursos todas mis actividades relacionadas a ese curso también van a estar influenciadas por ese entorno social inmediato al cual estoy expuesto y cual yo soy parte de él sin embargo en un entorno virtual a distancia estas actitudes deben de ser diferentes porque el entorno lo reconozco como diferente las habilidades también y las acciones del estudiante también ahora de repente es mi autonomía es mi independencia yo debo de ejercer mis actitudes para mantenerme motivado por mi propia cuenta ya la motivación ya no es extrínseca es decir viene del exterior por compartir con mis compañeros y el docente sino debe de venir de mi propio interior porque yo debo de estar motivado y debo de ser proactivo en mantenerme motivado como ese tipo de cosas pues habilidades ya no tengo con quien sobre quien reaccionar mis habilidades y empatarlas ahora yo debo de buscar que yo mismo desarrollo mis habilidades y debo de encontrar mis recursos relacionados al entorno virtual para llevar eso a cabo correos electrónicos mensajes chats y bueno todo lo que viene relacionado con el entorno virtual y por lo tanto mis acciones también que yo ponga esas acciones esas actitudes y habilidades en ejecución como las voy a llevar a ejecución los entornos son diferentes y si tenemos si tomamos el cuidado de identificar que nuestras actitudes habilidades y acciones van a ser y deben de ser diferentes por las naturalezas de ambos entornos creo yo que vamos a tener una mejor experiencia sin importar a cual decidamos ir que si decido ir a un salón de clases o que si decido ir a un entorno virtual y bien esas son más o menos las el punto aquí más sobresaliente de este video quisiera no extenderme demasiado porque no vaya a ser que se me corte la conexión otra vez pero bueno creo que el punto más global aquí el punto más sobresaliente sobre que si vamos a comparar o no yo más bien diría que ya estamos aunque todavía estamos en el punto inicial como lo he dicho desde el video anterior creo que también al mismo tiempo estamos llegando a la etapa en la que ya hemos logrado superar un poco la novedad de lo que ofrece un curso a distancia yo creo que ya en este momento es más importante darnos cuenta que no vale la pena estar los comparando lo que es un salón de clases y un salón virtual porque eso no nos está llevando a ningún lado el estar comparando es a mi parecer querer forzar el salón de clases en lo que es el salón virtual cuando son cosas muy diferentes mejor hay que dejar de comparar y llegar al entendimiento de que son diferentes y que ocupan diferentes tipos de inversiones de mí como estudiante y así como le atribuimos valor al salón de clases atribuirle su valor correspondiente al aula virtual al salón de clases al curso a distancia porque el curso a distancia tiene en sí mismo tiene su valor tiene sus beneficios tiene sus dificultades sin duda pero tiene sus beneficios y eso le otorga su propio valor y para ser redundante en sí mismo de la misma manera como podemos decirlo de un salón de clases igual claro tiene sus beneficios pero también tiene sus dificultades a lo mejor no me llevo bien con el profe no tenemos química a lo mejor la mayoría del grupo y yo no hacemos click tampoco y si se generan problemáticas sociales de ese tipo pues eso va a arruinar o puede potencialmente arruinar mi experiencia de aprendizaje entonces ahí también tengo muchos problemas así como también los puedo tener en el curso virtual entonces de nuevo el punto aquí no es estarlos comparando sino darnos cuenta que son diferentes entenderlos como diferentes saber que yo debo de abordar los diferentes y valorarlos cada uno en su propio derecho y creo que entonces así ya voy a poder yo aprovechar ambas experiencias y decir como como un estudiante de lo que yo quiera aprender decir voy a tomar este porque le tengo miedo a aquel o voy a tomar aquel porque pues es el que más flexible es sino más bien yo poder decidir y tomar el que mejor o yo poder tener esa ese poder de ejercer mi elección sobre el que mejor me conviene en ese momento y en base a esa esa decisión entonces tener la mejor experiencia posible porque ya sé el tipo de inversión que debo de hacer en tanto en mis actitudes mis habilidades y mis acciones y bien creo que ahí está creo que hoy si me extendí demasiado versiones veces anteriores he estado como 7 minutos 10 minutos hoy creo que andamos en combinación de los dos videos andamos como los 20 ya ha pasado los 20 pero bien con eso ya voy a concluir entonces abordar los dos cursos salón de clases virtual con su valor en sí mismo y todo mucho mejor y bien aquí concluyo entonces porque mis perros aquí andan corriendo también antes de que armen más relajo y bien con eso ya entonces concluyo esta transmisión de martes y estaremos aquí estaré aquí el próximo martes de nuevo como lo he mencionado si tienes algún tema del cual quieres que comente que hable que de sugerencias recomendaciones recomendaciones de estudio recomendaciones de estudio en salón de clases a distancia como abordar temas estrategias y demás que con mucho gusto puedes dejarlo abajo en un comentario publicarlo en esta página y ya lo estaré considerando para el siguiente video del próximo martes y bien dicho ya eso entonces sí sí gracias gracias